Bienvenidos a BlackSwanFinances.com en español. Antes que nada, queremos extender nuestro agradecimiento a nuestros ya más de 20,000 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. El día de hoy les traemos una entrevista con Alejandro Recojo, organizador en la iniciativa de Bitcoin Gold, una bifurcación de la cadena de bloques de Bitcoin que está programada, según la página oficial, para dentro de 2 días y 11 horas al momento de hacer esta grabación. Pero antes de la entrevista, celebremos brevemente el hecho de que el precio de Bitcoin ha superado los 6,000 dólares. Los medios de comunicación principales han reportado el día de ayer que el precio de Bitcoin ha superado los 6,000 dólares. Al mismo tiempo, su capitalización de mercado en este momento es de ya más de 100,000 millones de dólares, lo que está atrayendo la atención de Wall Street. En este artículo de Cointelegraph, el director de Reholtz, una firma de gestión del patrimonio, nos dice que Goldman Sachs empezará una estampida de dinero dentro de Bitcoin que comenzará en el 2018. También esta semana, Tom Lee, un estratega de Wall Street, le dijo a Business Insider que Bitcoin a 25,000 dólares en 5 años es un pronóstico conservador, pero que fácilmente podría llegar a los 75,000 o hasta los 100,000 o 200,000 dólares. Y por último, la tercera bifurcación de Bitcoin, SegWid2X, la cual se espera para este 17 de noviembre, ya se encuentra en CoinMarketCap en futuros, a un precio de 914 dólares. Rápidamente los queremos invitar a nuestro sitio web en www.blackswanfinances.com, donde por 10 dólares al mes recibirán nuestros reportes de e-sales y pronósticos de criptomonedas. También tendrá acceso a nuestro grupo en Discord, donde hacemos llamadas lo más a menudo posible, y también a nuestro grupo en Facebook. Contamos ya con aproximadamente 1,200 miembros, los cuales la mayoría están activos en dichas redes sociales. Y sin más preámbulo, pasemos a la entrevista. Bienvenido a Black Swan Finances. Vamos a hablar de tu proyecto, el cual estás... Perdona por interrumpirte, pero se me hace muy raro escuchar tu voz después de haber visto tantos vídeos tuyos. Se me hace raro estar hablando contigo ahora, pero adelante, encantado. Tú lánzame toda la información que necesites y para eso estamos. Claro, Alejandro. Pues primero que nada, bienvenido a Black Swan. Tú eres el representante de la bifurcación que se viene el día 25 de octubre, que se llama Bitcoin Gold. Y pues por eso que tenemos preguntas para ti y para tu equipo. Así que primero me gustaría que te presentaras un poco algo acerca de ti y de tu compañía, cómo te involucraste y cuál es el proyecto. Tal vez nos puedes hablar de ello. Pues yo creo que voy a pasar directamente a hablar cuál es mi involucración en el proyecto, porque yo creo que más o menos todo el mundo sabe, aunque lo hablaremos ahora de forma más profunda, de lo que es Bitcoin Gold. Es una bifurcación, es un proyecto voluntario y comunitario para implementar una idea que nosotros tenemos en común, todos los miembros de este proyecto. Y mi participación en ella es como uno de los desarrolladores principales que lleva un tiempo desarrollando en esta idea que tenemos en común de que Bitcoin no puede ser centralizado por quien cumple la regla 1 del Bitcoin. Mi papel es, sí que tengo mucha presencia en los medios, como me decías antes, pero bueno, al final cada uno lo que nos acabamos juntando fue una cantidad de gente que teníamos unas ideas parecidas y cada uno era bueno en un área. Eso lo estamos explotando para orientar un poco lo que nosotros creemos que debe de ser el Bitcoin. Entonces preguntan si algún exchange ya está dispuesto a aceptarlo. El ecosistema, ¿cómo lo ves? Es curiosa esta pregunta porque hay dos formas de contestar a esta pregunta. Por un lado, hay muchísimos exchanges que lo hayan declarado. Tenemos siete, ocho exchanges de casi todos los continentes tienes un exchange, con lo cual que hayan declarado su relación con nosotros y querer participar en el mercado con nuestra moneda. Hay bastantes, pero es curioso porque un exchange en este caso, y no quiero sonar frívolo, pero no tiene la capacidad de decidir si quiere participar en este split de monedas. Con esto quiero decir, un exchange es el propietario de las claves privadas si tú tienes el dinero en dicho exchange. Por lo tanto, ellos van a recibir una paridad de uno a uno de cada Bitcoin que tengan, con lo cual ellos van a recibir sus Bitcoin Gold. No tienen ninguna capacidad de quedarse con esos Bitcoin Gold, ellos los van a recibir. Entonces, es cuestión de tiempo que el exchange de la persona que esté escuchando que nos acepte. Porque la última vez en el anterior fork, lo que pasó es que hubo un exchange que decidió no soportarlo y tuvo 50 problemas legales y después de pues toda la legalidad de turno, acabó teniendo que darle esos Bitcoin Cash a sus... ¿Estás hablando de Coinbase? Estoy hablando de Coinbase. Entonces, con el precedente de Coinbase, yo creo que ya los exchanges han aprendido que no son los propietarios de sus monedas, aunque ellos, su modelo de negocio sea el que ellos gestionan las claves privadas en frío y por tema de seguridad, lo cual me parece genial. Eso no quiere decir que tengan ninguna capacidad de decisión. Con esto quiero decir, el 100%, aunque igual en nuestra web están el 5%, porque hay decenas o cientos de exchanges y nosotros tenemos solamente 7. Sí que es cierto, pero eso no quiere decir que tengan ni el más mínimo derecho los exchanges, porque si no te dieran tus Bitcoin Gold, lo único que te estarían diciendo es que tu dinero, que tus dinero no son tus. Y yo creo que con el Coinbase esto no va a volver a pasar. Porque ellos pueden estar en contra de nuestra idea o en general de los forks, pero no tienen su capacidad para decidir no darte los Bitcoin Gold. Lo que, como mínimo, sugerir que te vayas de su plataforma, que es lo que nosotros también te sugeriremos, si ellos no te dan una respuesta con el tiempo que tú consideres oportuno para mover tu dinero, que es exactamente lo que está en el FAQ de nuestra web. Oye, si efectivamente hay otro en este fork, bueno, pues, gracias a la cadena de bloques, nuestro dinero se mueve en cuestión de minutos de una punta a otra del mundo. Puedes consultar nuestra sección de Ecosystem y ahí puedes tenerlo. Pero, insisto en el mismo tema, no tienen capacidad de decisión los exchanges, aunque parezca que sí la tienen. Aunque, efectivamente, te intenten pedir dinero para listar tu moneda, no tienen esa capacidad. Entiendo. Y uno de los que vi en tu sitio web es HitBTC, ¿no es así? Sí. Muy bien. Y bueno, la gente también se va a preguntar cómo es que ellos pueden obtener esos Bitcoin Gold. Por ejemplo, ya sabes que no toda la gente tiene esos Bitcoins en un exchange. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a nuestros Bitcoin Gold? Como te digo, cualquier wallet online tiene el mismo problema del que hablábamos anteriormente con los exchanges. Eso es extensible a los wallets. Con esto quiero decir, del mismo modo que no se pueden considerar propietarios de tus Bitcoin para no forkearlos y darte tu equivalencia de uno a uno, los exchanges del mismo modo tampoco pueden hacerlo los wallets. Entiendo. Eso quiere decir que puede haber, volvemos al mismo tema, puede haber wallets que ya digan que efectivamente te lo van a dar seguro porque quieren captar todo ese tipo de clientes y luego hay, bueno, pues el que no se decanta por ningún lado o el que no hace ningún tipo de declaración. Pero estos al final van a tener que, van a tener que hacerlo de una forma u otra. El día 25 es el día del snapshot y no pueden tomar la decisión que en su momento tomó Coinbase porque al final, al final va a ir en contra de ellos. Siempre va a ir en contra de ellos. Si tú vas a generar un for con 200 millones de holders, lo único que vas a conseguir es que se vayan tus clientes de tu wallet porque ellos van a querer Bitcoin Gold. Tú lo quieras o no, pero ellos lo van a querer. ¿Hay alguna wallet que se haya manifestado que diga, por ejemplo, antes de la bifurcación de Bitcoin Cash, Jacks, Airbits, BTC.com, todos ellos se han manifestado? ¿Hay alguna que haya dicho, que haya sacado algún comunicado? Sí, por supuesto. Tenemos, vamos, tenemos muchos más de un wallet. Lo que pasa que, bueno, también nuestro ritmo de subirlo a la web, pues bueno, pasa su proceso por depurar el logo, por subirlo a la web, por hacer el link. Y eso, bueno, es un pequeño proceso, pero es un proceso que tarda. Pero, vamos, wallets muy conocidas como Guarda Wallet y muchísimas otras con las que nos mandan correos todos los días diciendo si pueden aparecer en nuestra web porque ellos van a soportar Bitcoin Gold. Lo que pasa que tampoco tenemos tiempo ni espacio en la web de poner todo. Nosotros lo que queremos es tener un poquito un abanico representativo a nivel mundial de todos los wallets que funcionan en cada continente. Por eso tenemos un coreano, tenemos un japonés, tenemos un chino, tenemos HitBTC. Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que el hecho de que la wallet no marque y no se declare como supporter no quiere decir que no lo vaya a hacer. Sí, la otra pregunta es de que la bifurcación esta de Bitcoin Gold ha tenido una recepción un poco crítica y escéptica de la comunidad y por eso hay muchas críticas. ¿Qué podrías decir a los críticos, digamos, por qué ha suscitado tanto escepticismo y tanto crítico? Si te contesto de forma genérica, pues te tendría que preguntar. ¿Conoces alguna bifurcación del Bitcoin que no sea, haya sido o vaya a ser mediática o criticada? Es difícil porque el setwig lo fue, porque el Bitcoin Gold lo fue, porque el 2X lo fue. Todo tiene sus pros y sus contras y todo tiene sus defensores y sus detractores. Hay puntos más negativos, puntos menos negativos en cada proyecto. Cada uno intenta defender lo que él cree. Bueno, otra cosa que quería preguntar es algo que está en... Ah, sí, pues es que mira, esto es la compañía Trezor. Sí, efectivamente, sí. Este tweet lo he visto. Lo he visto y seguramente lo haya comentado también y si no, lo he comentado en otro sitio. Esto es muy curioso y a mí me gusta explicarlo. Me hicieron hace un par de días una entrevista en una web y me preguntaban exactamente lo mismo. Lógicamente, probablemente, cuando la persona que esté viendo este vídeo vea este vídeo, lo más probable es que esto ya no sea un tema de actualidad por el siguiente motivo. Por el que una divisa forqueada del Bitcoin sin replay protection tiene tan poco sentido que es como si nosotros fuéramos a un concesionario y viéramos un coche sin ruedas y creyéramos que nos lo iban a vender sin ruedas. Hombre, si tú llegas a un concesionario y ves un coche sin ruedas, lo primero que pensarías es que cuando te lo vendan se lo van a poner. No tiene ningún sentido ni tiene ninguna prisa dentro de todo el desarrollo del código. Haber hecho, en el momento en el que no lo había, en el momento en el que data este tweet, no necesitábamos ese replay protection. Esto es del 18 de octubre, es de ayer. Efectivamente. Bueno, yo me refiero a ayer, pero también pienso en que unos días después van a ver ese vídeo y este tema estará solucionado. Pero dentro de todo el ritmo de trabajo que tiene el código de programación para llevar a cabo un forque, como sabes, pues son un montón de cosas, el replay protection no se puede decir que es algo trivial, pero tiene su momento dentro de todo el código y va al final, justo antes de la prueba de red, justo antes del test net. No es un tema que tenga tampoco excesiva prisa, es decir, tiene que estar lanzado y es un sistema trivial, con un código trivial que se mete, bueno, trivial que quiero decir que no es un copia y pega, porque eso sería menospreciar el trabajo de un desarrollador, pero es algo que puede estar listo en el minuto anterior de hacer la prueba de red. Y sin la prueba de red, al mismo tiempo no lo necesitas, con lo cual, pues tú estás con unas tas de trabajo y eso es la situación en la que estamos los desarrolladores ahora. Sí, efectivamente, no hay replay protection, pero no hay ninguna posibilidad, y esto lo quiero dejar bastante claro, no hay ninguna posibilidad de que el Bitcoin Gold salga al mercado el día 1, ni siquiera el 25, pero piensa que el 25 todavía no tuviera replay protection, que sería... O sea, no pasaría nada, pero aún así no creo que suceda, ¿vale? Esto... El día 1 no hay ninguna posibilidad de que en Bitcoin Gold saquemos el fork, nuestro fork, sin el replay protection. O sea, no hay ninguna posibilidad porque no sería estable, porque estaríamos dándole algo peligroso para los usuarios, o sea, si por cualquier motivo que no va a suceder, nosotros no fuéramos capaces de copiar y pegar un replay protection como lo que utilizaron los de Bitcoin Cash, ni siquiera sacaríamos la moneda, no sé si me entiendes. Por lo tanto, pues yo cuando me gusta hacer la analogía del coche, cuando contesto este tipo de cosas, porque tiene una explicación tan simple que no hace falta ni meterse en ningún detalle dentro de lo que es el código. Simplemente hay que entender un poco cómo es el desarrollo de un software para entender y protección, no ha tenido su cabida todavía en GitHub porque en tareas anteriores. ¿Puedes repetir? ¿No ha tenido su cabida en GitHub porque se cortó? No ha tenido, sí, dentro de todas las tasks de GitHub y de Trello, no ha tenido todavía su momento en el que los desarrollos le dedican tiempo porque hemos estado con otras cosas y tenemos tiempo de sobra para este tema del replay protection y es muy importante, pero es muy fácil y muy rápido. Con lo cual, pues hay quien dirá que no es tan fácil. Bueno, nosotros tenemos el equipo suficiente como para que esto no sea una barbaridad. Por lo tanto, efectivamente somos los primeros a los que nos sorprende como una comunidad que sabe de esto y sabe lo que es una estructura en espiral para el desarrollo de un software. Algo tan básico como esto, el two-way replay, que crean que no va a estar, o sea, me sorprende que alguien en la comunidad, hombre, el holder habitual yo entiendo que tenga dudas sobre este tema, pero alguien experimentado que sepa sobre cómo funciona el GitHub me parece como casi gracioso que crea que una moneda se puede llegar a sacar al mercado el día uno sin esta implementación. Es que sería una cosa tan absurda, o sea, le estaríamos regalando a todos los hackers del mundo la posibilidad de robar todos nuestros bitcoins. O sea, no, eso no tiene ninguna posibilidad de que suceda. No, gracias. Oye, y te pregunto porque pues la gente se lo anda preguntando y como te comentaba anteriormente, grandes medios de comunicación como Cointelegraph y también las Bitcoin.com, que son completamente diferentes, ¿no? El uno y el otro son hasta como rivales, Cointelegraph y Bitcoin.com, pero los dos hicieron el hincapié que, bueno, que no había en el GitHub, todavía no había ese código. Pero gracias por la explicación, quiero que sí que te dé claro lo que te digas. También es cierto que cuando tú estás desarrollando un software puedes realizar ciertas tareas que no están dentro del GitHub. Es decir, si tú decides ponerte a preparar el código del Replay Protection, es posible que también lo hagas en local y tengas muchos avances en local hechos porque ese voluntario lo hace más cómodo y es cosas que nos pasan a veces que en GitHub aparece un código de repente hecho como si se hubiera hecho de la nada porque cada programador tiene su forma de hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo, lo saco fuera, lo hago y lo vuelvo a meter. No sé si me entiendes. O sea, es un problema que se puede reinterpretar de tantas formas que me parece curioso que sea como... O sea, que de hecho es hasta bueno que la única forma de ataque que vemos en los medios de comunicación es el Replay Protection. Todo lo demás lo deberemos estar haciendo muy bien. Sí, está bien. Está bien que aclares. Y otra cosa, este Tresor, pues es la compañía esta de las carteras en hardware, que es una máquina, ¿no? Ellos, pues no son los medios de comunicación, pero sí hicieron este servicio público de anuncio, digamos, anuncio a servicio público que lo hicieron ayer. Explícanos acerca de la minería de Bitcoin Gold y cómo va a incrementar su dificultad y cómo funciona la minería. Pues mira, para empezar, yo creo que una de las ventajas que tenemos relativas a cualquier otro fork que yo conozca en público o que yo conozca en privado, que sé que se está preparando, que va a suceder, es que hacemos un ajuste de dificultad bloque por bloque. Esto es una de estas cosas que lleva tanto tiempo pensarla e idearla que cosas como el Replay Protection hace que cosas como el Replay Protection se tengan que posponer un poco. Y esto ha sido una idea tan genial como ajustar la dificultad bloque a bloque. Esto puede parecer una tontería hasta que eres minero. Y en cuanto a cómo funciona la minería, yo creo que en la web está bastante explicado y la información en cuanto a la minada en GPU, su resistencia, la resistencia de keyhash, que es el algoritmo que nosotros utilizamos, y la resistencia a ASICS es algo que, para meterse en detalle cualquiera que haya leído un par de cosas, o ya lo leyó o se va a dar cuenta muy rápido de cuál es la idea en cuanto a la minería. Y claro, las preguntas que te hago son las que me han hecho a mí en el grupo de Facebook que tenemos, nada más para que la gente, pues, son sus dudas, ¿no? Algunos estaban nerviosos, pero digo no. No, la verdad es que de todo nervios podemos tener el equipo de desarrollo porque, bueno, porque tenemos ataques de todo tipo, ataques de piscing, tenemos ataques de robo de cuentas de... Pues a gente que pone sus cuentas donde no debe, gente de nuestro nombre para... Los has visto, ¿no? Pues te diré que justo hoy hemos conseguido dar de baja esa web de internet y esa estafa de Inclame o Betegol ya no está disponible. Vamos, hemos conseguido, hemos perdido tiempo de trabajo en conseguir que a la gente le dejaran de robar sus monedas porque no era nuestra culpa, pero bueno, en cierto modo nos sentíamos medianamente culpables de... A ver, a mí a quién se le ocurre decir las claves privadas, pero bueno. Aún así quisimos dar tiempo y gastamos recursos en conseguir tirar abajo esta web. Qué bien, ¿eh? Qué bien que se han deshecho de esas webs fraudulentas. Pero en realidad, aprovechando, si la gente está escuchando, pues, nunca compartan sus llaves privadas porque eso es como darle... Es más bien darle a la gente nuestra contraseña con la que pueden tomar todo tu dinero. A mí me gusta explicarlo de otra forma y es que si las claves privadas se llaman privadas es porque no son públicas. Muy bien dicho. Bueno, Alejandro, tengo yo una pregunta esta personal, mía. Sí. Esta es una cita de Satoshi Nakamoto donde dice que solamente la gente tratando de crear nuevas monedas van a necesitar de tener los nodos de red. Sin embargo, mientras la red crece, más allá de un cierto punto, se le va a dejar más y más a los especialistas con granjas de servidores y con hardware o con equipo de minería especializado. ¿Qué piensan ustedes, digamos, de esa cita? Que entre más crece la red de network, más se le va a dejar más y más a las granjas especializadas. Eso es completamente cierto. Y que el sistema de minado o que los grandes beneficios de minado se centren en las empresas más grandes no es un problema, no es el problema principal que nosotros queremos resolver. Nuestro problema no es con la empresa. Nuestro problema es con el país donde está esa empresa, ¿vale? Y con las ideas que tiene ese país sobre el Bitcoin. Es decir, lógicamente nosotros lo que queremos es que la gente vuelva a minar en su casa, que volvernos a esos niveles de minado del 2010, del 2011, cuando yo tenía mi ordenador en casa y quedaba por la noche minando con una buena tarjeta para minar. Esto, y no vamos a evitar, si tú vas a nuestra web te das cuenta que no vamos a evitar el minado de grandes pools de minería. Esto, lo especializado, siempre es más rentable y tú si quieres minar en casa vas a necesitar un pool de minería. Y ese pool de minería si te da acceso a su nodo es porque ellos tendrán 50.000 GPUs o las que tengan que tener. También sería mucho decir, pero porque no tenemos holes tan grandes, no conozco holes tan grandes de GPUs. Los grandes suelen ser de ASICS, claro, sí, siempre son de AXIS. Por lo tanto, si me pones esa imagen y quieres que lo comente diré, sí, por supuesto, especialización. Sobre todo porque esos grandes mineros, gente que tiene 100, 150 tarjetas, son una base importante para darle estabilidad a todo esto. Porque al final, si pudiéramos resumir todo este proyecto en una palabra, yo creo que no sería otra que estabilidad. Sería descentralización, pero estabilidad. O sea, la descentralización no deja de ser un medio para estabilizar algo que nosotros amamos, que es el mundo de Bitcoin. Todos somos Bitcoiners, todos somos holders. Y por eso hemos hecho esta bifurcación, porque veíamos que el Bitcoin se nos escapaba de las manos. Porque si alguien conoce el sistema Consensus, se da cuenta que con el 51% de una decisión de mineros, se lleva a cabo cualquier decisión dentro de Bitcoin. Cualquier decisión implica cualquier decisión. Entonces, si tienes el 70% de todo el hash rate metido en un país autoritario, que además odia el Bitcoin, pues, salvo que seas de ese país o que estés relacionado con esos proyectos, deberías entender, aunque no simpatices con un proyecto como el nuestro. Porque al final, lo único que queremos es hacerlo lo más satoshi posible, lo más Bitcoin posible. Nosotros nos consideramos la opción más Bitcoin, incluso más que el propio Bitcoin. El propio Bitcoin ahora mismo ha caído dentro de un estado en el que casi todo su poder de decisión reside en un país que hace un mes acaba de decir que no le gusta nada el Bitcoin, que odia el Bitcoin. Y todas nuestras bases de operaciones y de decisión de consensos están en un sitio donde odia el Bitcoin. Y si mañana ese país autoritario decide que además de los exchanges, las wallets y el trading, también está prohibido minar, allí yo te recuerdo cómo funciona este sistema político. Al final nos gusta considerarnos como el proyecto que está intentando resolver un problema antes de que suceda. Pero igual en tu país y en el mío, cuando tiene que aparecer una ley para prohibir la minería, pues te enteras por 70 medios de comunicación porque tiene que pasar por unos niveles burocráticos abismales. Tú has visto lo que ha tardado las wallets y los exchanges sin tener que cerrar. El siguiente día uno del siguiente mes, el primer mes impar del siguiente mes. Eso fue la condición de un país autoritario donde las cosas no pasan por un parlamento. Y el sistema más democrático del mundo, la base de blockchain como divisa internacional, la tenemos en un país autoritario. Y eso quizá no sea un problema ahora, pero es perfectamente posible que lo sea. Porque del mismo modo que no le gusta nada a China los exchanges y las wallets y todo el tradeo con Bitcoin, pues mañana puede no apetecerle que el 65% del hash del mundo se haga allí. Y esas decisiones en China se toman en 24 horas. Yo he trabajado allí, yo he estado allí. Y sé que se toman en 24 horas porque hay una persona que tiene la capacidad absoluta de decidir ese tema. Y eso, pues a quien vivimos en países con democracia y países con ciertos beneficios sociales, nos da un miedo terrorífico, ¿sabes? A que eso pueda llegar a suceder. Y si tú por algún motivo te quedaras sin el 65% del hash rate de Bitcoin... ¿Bitcoin? O sea, no quiero ni utilizar una palabra, pero tú piensa lo que le pasaría a Bitcoin... Certificaciones de transferencia en días en días en suceder. Ajustes a niveles, tarifas a niveles de 50 euros para pasar 100. Eso es lo que pasaría si un país que pueda hacer lo que no queremos que haga. Bueno, ¿y qué piensas entonces en vista de tu respuesta del hecho de que en realidad no existe ninguna barrera absolutamente para entrar al mercado de la minería de Bitcoin? Lo que quiero decir es de que el país de Rusia o América, Estados Unidos o Canadá, el día de hoy podrían decidir que ellos quieren construir una granja minera de la misma magnitud que China y nadie se los podría impedir. Entonces, ¿es más bien el mercado libre quien ha decidido que China se ocupe de eso? Pues, digamos, ellos se han despertado temprano, pero en realidad nadie le impide a un trillonario, a un multimillonario, hacer una pool de minería, no sé, en Cuba. No, Cuba tal vez no es buena idea, pero en Argentina o en cualquier otro país que no sea China. Nadie lo impide. Si cualquier país del mundo consiguiera organizarse con ese trillonario, con el Estado o quien sea, para conseguir minar el 65%... Afuera de China. Fuera de China, por ejemplo, del Bitcoin Gold, pues habría una bifurcación nueva del Bitcoin con un algoritmo, estoy seguro que tal y como lo encontramos nosotros, sería resistente a eso, porque se necesita esto que nosotros vamos a hacer. Es decir, si no lo hiciéramos nosotros, lo haría otra persona, porque estos porcentajes que yo te doy de minado y de has power en China aumentan. No es un Estado estable. Es decir, nos vamos al 80%, nos estamos yendo al 80%. Las máquinas se fabrican allí y allí es muy barata la electricidad. O sea, soy el primero que dice que los chinos no tienen culpa de su capacidad de inversión y todo. No, no, no. Y no me voy a meter en un tema ni político ni económico, pero el hecho es que hay un problema en Bitcoin, hay un problema con la base de todo que aparece en la primera página del white paper de Satoshi Nakamoto y los que tenemos Bitcoins, en este caso, nos hemos organizado para que esto deje de ser así. Sí, entiendo, entiendo. Yo solamente quería poner en claro que pues no es un plan, porque es el caso, ¿no? Es el caso que el hash se encuentra en China y yo solamente quería poner claro que en realidad quien ha decidido eso ha sido el mercado libre y bueno, si hay una compañía que pudiera diseñar chips y máquinas de minería como lo ha hecho Bitmain, pues nadie tampoco les está poniendo una pistola para no hacerlo, digamos. No, 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 por supuesto. Por supuesto. Nosotros estamos intentando combatir con la realidad, no combatimos con ningún país, ni con ningún grupo de minería, ni con ningún fabricante de componentes. Nosotros luchamos contra la realidad, una realidad que nos ha tocado vivir y que a la comunidad de Bitcoin nos preocupa. Y bueno, pues vamos con la pregunta de cómo ves, cuál sería tu predicción de precio, digamos, al salir el Bitcoin, el Bitcoin Gold. Esa es una pregunta más objetiva, digo, no tienes que... Desde que grabamos esto... Sí, yo te doy mi opinión personal. Desde que grabamos esto hasta que lo estén viendo, seguramente ya estemos en pleno mercado de futuros porque desde ahora mismo empieza en unas horas. Ah, ¿dónde? Sí, en Bitstar, un exchange chino, empieza a gestionar el mercado de futuros. Esto todavía está más barajando el precio del que va a partir, pero al final es descentralización para generar estabilidad. Y creemos que ese mercado de futuros en Bitstar va a ser la brecha que va a hacer ver cómo debería funcionar un sistema como es en este caso Bitcoin Gold. Y es que no pretendemos experimentar una subida espectacular como el que consiguieron en el mercado de futuros en vía BTC en su momento Bitcoin Cash, sino pretendemos que desde el punto en el que nazca, empiece a nacer, como valga la redundancia, empiece a nacer, un precio alcista y se estabilice en un precio superior antes del cierre de futuros y empezar y el comienzo del tradeo normal. Con una estructura mucho... Luego, yo no soy ningún gurú, nunca sabes si hay algún gran grupo económico que quiera meter dinero ahí, pero nuestra intención luego es que nuestra moneda se va a vender muchísimo menos ese día uno. Bueno, esto barajamos en que se venda un 60, un 70% menos, o sea, que haya más keepers de Bitcoin Gold, gente que entienda que tiene un futuro, no ha sido un dividendo, porque al final nosotros nos interesa alejarnos de la definición de Bitcoin Gold como un dividendo de Bitcoin. Nosotros somos una propuesta y además, pues sí que se generan unas plusvalías, pero bueno, yo me encuentro, no sé si es porque estoy rodeado con este proyecto, pero yo me encuentro más gente que dice que va a retener esos Bitcoin Gold, y esto pues la gente se lo está tomando como conservar los dos. Y para ciertas cosas y ciertos motivos, pues la gente nos ha dado muchísimo más valor, nos ha dado más valor a futuros. Y pretendemos superar el precio de Bitcoin Cash, como es lógico, o sea, dentro de nuestras previsiones está superar el precio de Bitcoin Cash con creces, pero bueno, ya sabes que yo no me puedo posicionar en ese tema porque los mercados mandan y estamos en un mercado de más a nivel internacional, no podemos hablar de un país, puede venir alguna ballena muy grande, como se le llama en inglés, que compre una barbaridad de Bitcoin Gold, y entonces sí que genere esos picos que teníamos en, que vimos en Bitcoin Cash, en todas las gráficas, pero aún así, tanto en futuros como cuando empiece el mercado habitual abierto, como te decía al principio de toda la conversación, a todos los exchanges, sería muy raro que algún exchange no tradeara con Bitcoin Gold, y a partir de ahí esperamos un nivel de subidas mucho más estable, y sobre todo una venta muy inferior en esos primeros días de esa vela roja tan grande, bajista, que hubo en Bitcoin Cash, nosotros nos esperamos eso porque entendemos que hay gente, que no hay grupos que tienen una cantidad muy grande de Bitcoin, que van a querer enseñárselo a sus clientes como un beneficio, no van a querer decirle que tienen dos monedas, te hablo de grupos americanos de inversión, ya te haces una idea más o menos de... Y entonces en el cierre del mes de noviembre van a preferir decir a sus clientes, en vez de que tienen dos monedas, bueno, pues que ha ganado un 10% ese activo basado en las criptomonedas, con lo cual una bajada relativa el día de la salida al mercado. Perfecto Alejandro, que te vaya muy bien, muchas gracias. Mil gracias a ti, hasta luego. Saludos. Saludos.